La Iglesia de Jesucristo 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 Amén La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Nuestro Dios Santo eres en Dios La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y de todos los Y de todos los siglos Y de todos los siglos Y de todos los siglos Amén Amén Este es el cordero de Dios Él vendrá Quiero sentir Y ser pan que se A ese mundo Que no habla de Dios Oremos Descienda sobre ustedes Y permanezca en Dios Y de todos los siglos Una fronteras Y de todos los siglos Y de todos los siglos Y de todos los siglos